Entonces yo quiero que Tito, ese pianista que está ahí, me cambie el pad del piano, y cálmale el supezo y ponme alegría, porque hoy hay día y fiesta, hoy hay fiesta, hace, cámbiale el pad, ponme una nota alegre, porque hay fiesta, porque el Señor vino por cada uno de ustedes. Y vino también por los que no le conocen, y vino por los que no han ido al retiro, y vino por los que están necesitados, vino por los que tienen necesidad en el alma, en su corazón. ¿Cuánto lo creen esto? ¿Cuánto lo creen? Para mí es más que un honor estar acá, presente, hablando de la palabra de Dios, porque a veces nosotros olvidamos, olvidamos las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, Porque pasamos mucho tiempo con ella, por ejemplo, cuando yo escucho testimonios como que tuve que perdonar, que no le decía papi, Recuerdo cosas que yo he vivido, y que Dios me procesó para yo tener que aprender a perdonar, y es como un holocausto que vuelve y se prende y dice, Hay agradecimiento, porque así como yo la perdoné a ella, yo te perdoné a ti, tú debes de perdonar. Eso es gratificante señores, eso es magnífico, porque eso no recuerda de donde él nos sacó, y a los que no lo conocen, a los que están en el lodo, O los que están en cualquier parte que no lo conocen, les hace mención de lo que él puede hacer con ustedes. Esos son como los trailers de la película, la veo o no la veo, le doy play, dale play para que tú veas, y no te arrepentirás. Porque dice la palabra que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto a nadie que sea justo, abandonado por Dios, a tal forma que Dios no le haga un milagro como le hizo a ese hombre. Que cuando él con su fuerza humana iba a hacer lo posible para buscar la sangre, no tuvo que moverse, porque los agentes divinos hicieron la obra que él necesitaba. Y eso toca la puerta de cada uno de nuestros corazones y nos hace entender que todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos la redención de Cristo. Y hoy el Espíritu Santo está acá para alcanzar la mente de los cautivos, inquietar a aquellos que están durmiendo a que se despierten. Y yo quiero hablar, no he debido a la palabra, pero yo quiero que me pongan el tema. El tema por el que yo quiero hablar hoy, o con el que yo quiero hablar, es tu decisión. Cuando me dijeron que el pastor me dijo el martes, hijo le toca, si tal cosa. Yo no le di mucha mente, yo dije no, el pastor se va a sanar. Yo tenía fe en que el pastor se iba a sanar. Él está sano, pero estoy aquí yo. Denle la gloria a Dios. Pero miren algo. Hoy llegó a mi mente este tema. Yo sabía que yo quería hablar de la decisión por Cristo. Porque en estos tiempos en los que estamos, Cristo está pasando de ser un personaje de primer plano en muchas personas, a ser un personaje de segundo plano o un personaje secundario. No es la vida de usted, no es la vida mía, es la vida de muchas personas. Ya Cristo no tiene el protagonismo en la vida de las personas que necesita tener. Ya no le consultamos con ese fervor. Ya la gente lo nota como absurdo. Ya lo ve como que no es el salvador. Yo sabía que quería hablar de esa decisión que todos tomamos. Pero también lo voy a llevar a un plano un poco más amplio. Y es que todos tenemos que saber que el proceso de nuestra vida es una decisión. Todo lo que haces conlleva una decisión. Hasta pararte de la cama. Todo. Mantener la salvación, como Pablo escribía, es una decisión. No desviarnos, congregarnos, mantener la fe, predicar la palabra. Todo es una decisión. Vale. No me quito el tema, manita. Eso era parte del cosa y pa. Todo es una decisión. Yo quiero leer en el libro de Marcos, capítulo 1, en su verso 45, 40 al 45. Lo voy a leer en dos versiones. Marcos, capítulo 1, en su verso 40 al 45. Y dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose. No, perdón, no es ese. Ok. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo. Si quieres, puedes limpiarme. Oiga algo. Él no está preguntando. Él está afirmando. Y dice, y Jesús teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó y le dijo. Quiero ser limpio. La otra versión dice lo siguiente. Perdóname que se me trapo. Y luego aquí. Oiga lo que dice. Un leproso, la otra versión es palabra de Dios para todos. Un leproso se acercó a él, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús. Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Lo que dijo de segundo. Hizo que Jesús se enfadara. Dice esta versión. La única versión que dice eso es esta. Pero extendió la mano, tocó al hombre y le dijo. Si quiero, sana ya. Y por eso es el tema que yo quiero hablarle hoy. Tito, cámbiame el tono, al favor, papá. De verdad. Sí, no importa, ponle ese. Tú nunca has visto a los morenos predicando. Libre soy. Pam, 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 pam. ¿Qué pasa, barón? Dale ahí, de verdad. Ayúdame. Dale alegre. Dale, dale. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Dale, barón. ¿Tiene miedo? ¿Viste? Acompáñame. Porque hoy es la mejor decisión que cualquier persona que no tiene a Cristo puede estar siendo confrontado para tomar. Hoy es la mejor decisión que tú tienes que reflexionar en tu vida, en tu interior y decir, bárbaro, yo quiero pasar de muerte a vida. Yo quiero pasar de la tiniebla a la luz. Yo quiero pasar de una vida de maldad a una vida de sanidad. Yo quiero ser sano, yo quiero ser limpio. Y hoy solamente tú eres quien puede tomar la decisión de cambiar. Nadie, 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 nadie puede hacer eso. Y eso era lo que pasaba con este hombre. Aquí estamos viendo el relato de una persona que estaba enferma. Jesús tenía una enfermedad un tanto peculiar en la antigüedad porque era una enfermedad que de las pocas que era considerada como una persona inmunda. No tan solo que era una enfermedad, sino que era como un tipo de castigo y tú tenías que echarte al lado. Tú no eras parte de la sociedad. Era la lepra. Este hombre leproso se le presenta a Jesús y le dice, maestro, yo estoy muy enfermo. Usted sabe que yo parafraseo mucho la palabra. Ahora, estoy muy enfermo, papá. Si tú quieres, tú sabes que tú puedes sanarme. Y hay algo que me sorprende de lo que yo leí. Y es que en la versión más moderna que yo leí, Palabra de Dios para todos, dice que Jesús se enfadó. Y yo me puse investigada de inmediato por qué dice que Jesús se enfadó. Y en realidad, cuando buscamos, hay dos vertientes de esa palabra que se enojó. En una es traducida como que tuvo compasión, fue movido a misericordia. Y en otra es traducida como que se molestó por la condición de pecado en la que él vivía y él sabía que no pertenecía. Y esa es una palabra griega que más adelante vamos a ver el nombre de ella y a qué se refiere. Pero consiste en que hubo un enojo de parte de indignación. Y ese enojo consiste en que, bárbaro papá, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Si yo quiero, si no hay nadie que venga a mí con un corazón contricto y humillado, que yo lo rechace. Y este hombre estaba en una determinación, en un momento de tomar una decisión. ¿Me quedo leproso o paso a ser sano? Y yo quiero que usted lea señores, vaya al libro de Levítico, creo que capítulo 14 si no me equivoco. Donde habla el sacrificio que tenía que hacer una persona que fue limpia de la lepra. Para poder ser insertada en la sociedad, ser acepto como limpio genuinamente. No tan solo consistía en ser sano. Y Cristo de inmediato, de inmediato no tuvo que hacer muchas cosas para sanar a este hombre. No tuvo que hacer actos de sacrificio, no tuvo que durar tiempo en el altar. No tuvo que hacer sacrificio de palomino, de ovejo, de muchísimas cosas que el Levítico menciona. Solamente tuvo que tener un encuentro con el maestro y tener la determinación de él tomar una decisión. Y si este hombre leproso, que no debía ser mezclado con las demás personas. Cristo incluso le dice, vete y ofrece sacrificios, como le dice Moisés, por dos razones. Para que no se dijese que Jesucristo estaba rompiendo la ley porque no quería fama. Y dos, para que recordase la sanidad y pudiera ser insertado en la sociedad. Pero este hombre tomó otra decisión. ¿Usted sabe cuál fue la decisión que él tomó? Cristo le dijo, ve y ofrece sacrificios, tal como lo dice Moisés. Y él fue y regó la voz de que Cristo lo había sanado. ¿Cuántos han sido libres hoy en este fin de semana? ¿Cuántos han sido libres? No calles lo que Dios hizo contigo. Ve y dile al mundo la libertad de Cristo en tu vida. Exhibele al mundo lo que Él ha hecho por ti. ¿Y quiénes necesitan libertad? Vamos, levántame la mano a los que todavía no han aceptado a Cristo. Hoy es el día de tu redención. Hoy es el día en que aceptes el llamado. Hoy es el día en que te encuentres con el maestro. Yo no soy el maestro, yo soy muy feo para ser maestro. Dios te bendiga, Neude. Mire algo. La palabra decisión es el proceso mediante el cual una persona elige entre dos o más opciones para llegar a una conclusión. Durante ese proceso se lleva a cabo la opción de elegir e implica un acto de discernimiento y la capacidad de poder resolver una situación. Si yo, por ejemplo, a mi hijo, que está por ahí atrás, le pregunto, Jaden, ¿qué tú quieres? ¿Una galletica o un mangú de plátano? Su decisión va a ser una galletica. Porque su discernimiento es bajo. Su capacidad de análisis no está desarrollada. Nosotros muchas veces somos adultos. Tenemos la capacidad de análisis bien desarrollada. Nuestro discernimiento puede que sea más amplio. Pero igual seguimos cogiendo la galletica de alimento. Porque muchas personas yo puedo quizás ofrecerle a Cristo. Pero su decisión va a ser detrás de la galletica. Cristo es el único que puede transformar tu vida. Cristo es el único que puede transformar el entorno en el que vives. Cristo es el único que puede dar paz en medio de la tormenta. Cristo es el único que llena tu vida vacía. Cristo es el complemento. Cristo es el camino hacia el Padre. Cristo es la salvación. Cristo es la vida. Cristo es la verdad misma. Y aún así tú sigues decidiendo una galletica. Pero no es un problema mío. Porque esa es tu decisión. La etimología de la palabra decisión viene del griego. Que tiene una derivación. Dice que viene del latín. Perdón. Deciso. Que se deriva de la palabra o del verbo decidere. Compuesto por el prefijo que indica separación o alejamiento. Oiga por dónde va. De dónde viene el origen esa palabra. Y otro sinónimo de la separación que viene de esa palabra decidere. Es cortar. Literalmente decidere se traduce como cortar o separar. Lo que implica tomar una determinación cortando otras opciones. Por eso ahora entiendo el texto bíblico que dice. No se puede servir a dos señores. Porque amarás más a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y a las tinieblas a la misma vez. No se puede servir al mundo y a la luz. No se puede servir a lo que tienes de primero en tu corazón. Y poner a Dios al lado de él. La decisión que hoy tienes que tomar. Es una decisión cortante y determinante. Es una decisión que puede marcar el rumbo. Y un antes y un después en tu vida. Así de igual de determinante. Como marcó el antes y después de la historia de la humanidad. Cuando él por amor decidió. Tomó su decisión. Él solito. De entregarse por usted. Derramar su sangre. Que no era corrompida. No era corrupta. No había mancha en ella. Y él mismo tomó la decisión. De sacrificarse. Y aún así. Tú sigues decidiéndote por la galletita. Miren algo. En el original hebreo. Una palabra más asemejada. A lo que es tomar una decisión. Es la palabra. Para ver. Espérese déjame leerla bien. Que aquí hay un par de gente. ¿Usted sabe? La palabra en hebreo. Dice que se llama. Gracias. Vejirá. Que el significado. Es elección. O libre. Albedrío. Nosotros podemos ver. Que desde el inicio. De la creación. Dios le dio la decisión. O la elección. De que el hombre. Tuviera la elección. De hacer lo que quisiera. ¿Sí o qué? Porque desde el principio. El hombre tenía libre. Elección. Podía decidir. Ser libre. Ser preso. Comer del árbol. No comer del árbol. Él le puso la circunstancia ahí. Mira. De todos los árboles. Que están aquí. Te es lícito comer. Tú comer de lo que tú quieras. Excepto de tarde. El hombre. En su ignorancia. O. En su rebeldía. O. En su seducción. Como usted quiera verlo. Se dejó seducir por el pecado. Fue rebelde. Desobedeció. Todas son ciertas. Decidió. Darle cabida. Al pecado. En su vida. Y por eso. Yo quiero que reflexionemos. Sobre esta palabra. Porque esta palabra. Puede construir reinos. Pero también puede derribarlos. Porque una persona. Determinada. Decidida. Puede hacer cualquier cosa. Y si yo te estoy hoy hablando. De la. Oferta. Más valiosa. Que puede haber. Más grande. Que la que ponen en Temu. Es gratuita. Es free shipping. Y aún así. Tú sigues comiendo galletitas. Yo te estoy hablando. De la decisión. Que puede cambiar. El antes y el después. De la historia. Del alma. En la que. En la que tú. El alma que tú portas. Donde decidirás. Tú. Porque es tu decisión. Donde tú decidirás. Que se quede. Durante la eternidad. Porque solamente hay dos lugares. Y solamente hay dos elecciones. Vivir en la luz. O morar en las tinieblas. Usted ve la diferencia. Casi siempre que hablamos de. Vivir en la luz. Habla de una plenidad. Habla de una deidad. Habla de que. Él mismo nos pone a disfrutar de la vida. Pero morar es como que. Vive. Como te placa. Dale. Morar en tinieblas. Para poder aprovechar. La libertad que Cristo nos das. Nosotros tenemos que tomar. Una decisión. Y una determinación. Quizás hoy. No sea el momento. En el que. Yo reciba muchos aplausos. No. Tranquilo. Tranquilo. Porque. Yo no vi. Yo no he venido. A recibir aplausos. El mensaje no vino. A recibir aplausos. Cristo. Necesita ser exaltado. Cristo. Necesita ser posicionado. Cristo. Debe de tener. El primer lugar. En nuestras vidas. Cristo. Es el centro. Cristo. Es la piedra. Angular. Incluso. Es la piedra. Que. Desecharon. Los constructores. Pero ahora. Esta pasó a ser. La piedra. Angular. De la construcción. La piedra. Que fortalece. La construcción. La piedra. Que une. Y. Y. No. Crea separación. Sino que. Une dos posiciones. Y también le da fuerza. Y eso es Cristo. Y eso es lo que tú. Debes elegir. Si no. Decide otra cosa. Pero el precio. Al final. Tú lo vas a pagar. La recompensa. Al final. La vas a recibir tú. El galardón. Me lo entregarán a mí. Y Tito no me ayuda con el. Pan, pan, pan. Pan, 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 pan. No, pero es que tú no me ayudas. Él al final. Quiere que el mensaje. Sea reflectivo. Pero está bien. Vámonos con él. Sigue ahí, varón. Sigue. Sí, pero ayúdame. Ayúdame, varón. Porque el mensaje. Es reflectivo. La gente está como. Ayúdame, pan, pan. Halo por lo menos por mí. Pan, pan, pan. Quédate ahí, varón. Quédate ahí. Ay, Dios mío. Diga, pastor. No, él no quiere sacar esa nota de abajo de ahí. No, y fíjense que volvió de nuevo. Sí, no, tranquilo. Hay dos elecciones. Hay dos vías. Dice la palabra que ancho y espacioso es el camino que conduce hacia la perdición y dice que estrecho y angosto es el camino que conduce hacia la salvación. Hay uno que te recibe aplaudiéndote, diciéndote que no tienes que dejar nada. Hay uno que te dice ven como eres con todos tus defectos y nosotros te añadimos más defectos. No tienes que dejar nada. Esa es la puerta ancha y espaciosa. La puerta del mundo. La puerta que te conduce hacia la perdición. La puerta que no te pide que saques nada de tu corazón como sacaron estas mujeres y estos hombres durante este fin de semana. La puerta que te dice que estás bien como estás, que el universo te creó, que eres divina, que eres fabulosa, que eres genial. Esa es la puerta que conduce hacia la perdición. Ahora yo quiero hablarte de la puerta que conduce a la salvación porque es estrecha y angosta. Solamente cabe tu alma y la intención de que haya un redentor en tu vida. Esa puerta estrecha y angosta es un poquito difícil de poder entrar en ella. Cuesta porque tenemos que dejar el equipaje del rencor, el equipaje de la ira, el equipaje del resentimiento, el equipaje de las maldiciones de nuestras generaciones pasadas. Tenemos que dejar el equipaje que nos ata a este mundo. Tenemos que morir al viejo hombre, pararnos frente al espejo y decirle a él, hasta aquí llegaste tú. Hoy yo necesito pasar por esta puerta estrecha y angosta pero que me conduce hacia el cielo. Hoy yo te ofrezco la decisión, que elijas la decisión, tengan la decisión de que elijas la puerta que conduce hacia el cielo. Porque ¿qué prefieres? ¿Una vida llena de mentiras o una vida llena de verdad? Yo te aseguro que en el interior me dices una vida llena de verdad pero tus acciones están divorciadas de la verdad. Entonces ¿cómo es que tú quieres verdad? Menos por menos da más y menos más menos da más. Yo no sé lo que dije pero usted no puede querer tener a Dios y al mundo. Ya. Yo no sé por qué traje esas matemáticas, pastor, pero no importa. Corten eso. No, tranquilo, está bien. A ver, te estoy chequeando. Oiga esto. Tener lepra. Consistía en ser una persona maldita. Y lepra es lo que muchos de nosotros tenemos en el corazón. Lepra es lo que nos impide acercarnos a Dios. Lepra son todos los pecados que están en nuestro interior que nosotros todavía no hemos confesado. Lepra es todo aquello que aborrece la libertad en Cristo. Lepra es todo aquello que has puesto en un primer lugar. Porque oiga algo. Si usted tiene ira, rencor y resentimiento en su corazón. Usted sabe que eso toma la primera posición. Y no Cristo. Usted no puede tener a dos señores. Porque o amarás uno y aborrecerás al otro. Tú no puedes tener la ira en primer lugar. Que tú mires a ese hombre y dices. Yo lo quiero matar. Y puede decir que tenía señores y venía a los cultos los domingos. Dicó, uu, uu, libertad. No. ¿En dónde está puesta tu decisión? Cuando llegue el final de los tiempos. ¿A dónde serás colocado? Porque tenemos un maestro duro, duro, duro. Él dijo, no tengan mi venida por tardanza. Porque él sabía que le iban a cantar tardanza. No la tengan por tardanza. Yo llego justo a tiempo. Y muchas veces estamos preparándonos para vivir una vida eterna. Pero con un equipaje de la tierra. Queremos vivir una vida eterna con Cristo. Cargando las cosas de este mundo. Ir a rencor, resentimiento, maldiciones, malas intenciones. Avaricia, codicia. De todo. Nosotros estamos llenos de todo. No. Nosotros no. Otro. Yo no. Yo quiero ir sacando de ese equipaje. Queremos. Está en el cielo. Pero con el equipaje de la tierra. ¿Y cómo pretendemos ir al cielo si no tenemos una decisión? Y un personaje que tomó una decisión que a mí me impactó. Fue Josué. Josué en un momento determinado dice. Oigan que lo que. Le guarda la luz como es. Ustedes pueden seguir al Dios que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Váyanse de ahí. Rueden. Con su Dios. Ahora. Yo. Y mi casa. Serviremos a Jehová. Oiga algo. Ya ahora en la actualidad. No hay tantos dioses de que de acera. Tantas imágenes. Eso ya no se usa. Eso lo quitaron. Eso lo quitaron. Llévese de mí. Dice un primo mío. Llévese de mi tolinio. Le era fresco. Ya no hay dioses. Tantos dioses. Antes usted iba a una casa. Y era más propenso. Que usted viera la casa llena de altares. Y que. Uh. Muchas cosas. Que ahora. El que tenía el puñal. Ese está. Sí. El que tenía el puñal. Usted lo veía en todos los lados. Ahora es menos propenso. A que usted vea imágenes de acera. Pero los dioses. O los ídolos. No se han quitado. Tenemos al dios. El y es él. Que debe de ser servido. Por encima de cualquier persona. El dios. El y es él. Es el yo. Tengo que estar. Limpio yo. Tengo que cuidarme yo. Tengo que trabajar para mí. Tengo que estar lindo yo. Pero hay. Un texto bíblico. Que confronta esa actitud. Y dice. En los últimos tiempos. Habrán personas. Que serán más amadores. De sí mismo. Y de la carne. Que de los. Vecinos de Dios. Y eso. Es idolatría. Y dice. Es increíble. Ese tema. Porque si nos vamos a profundidad. Dice. Que esas personas. Fueron entregadas. A su propia voluntad. Para que en ello. No haya ningún tipo. De libertad. Y me pregunto. Ahora. ¿Cuáles son los dioses. Que tienes de primero. Y le pregunto a Eliezer. ¿Cuáles son los dioses. Que tengo de primero. ¿Qué quiero? ¿Ser exhibido en público. O ser recompensado. En el secreto. ¿Qué quiero? ¿Pasar tiempo con el amado? ¿O ser exhibido? Como que paso tiempo. Con el amado. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué persigo? Porque dice la palabra. Que donde esté su tesoro. Allí estará su corazón. Y si ponemos nuestro tesoro. En cosas de la tierra. Nuestro corazón estará en cosas. Y entonces ahí es donde viene. Un flashback. De Apocalipsis. Y dice. Señor. Pero nosotros echamos fuera. Demonio en tu nombre. Tú estás loco manito. Y él le dijo. Pero yo nunca lo conocí. Apártense de mí. Y usted sabe que. Esa es una de las cosas. Que a mí más me confronta. Con frecuencia. Y es que esos tipos. Estaban tan seguros. O están. Porque son gente. Ahí la Biblia habla en el futuro. Desde el pasado. Una cosa que usted nada más le entiende. Si ve a flash. Si entiende a flash. Usted debe entender el multiverso. Si no. Usted no entiende nada. Pero. Esos tipos. Están tan seguros de sí. Que ellos tienen la osadía. La valentía. Y la galla al día. De decirle al maestro. Tú no me puedes sacar del reino. Porque yo hice un milagro en tu nombre. ¿Cómo fue? O sea. Entonces. En su interior. Ellos están. Tan asegurados. De que ellos tienen el reino comprado. Por lo que hicieron. Papi. Y eso me hace preguntarme a mí. ¿Qué tú eres? Leesel. ¿Tú eres trigo? ¿O tú eres cizaña? Y yo te pregunto a ti. ¿Qué tú eres? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? Porque. Fíjese algo. Véase usted como un árbol lleno de frutos. La Biblia dice que nosotros somos la vi. ¿Qué le la vi? Nosotros los pampos. Nosotros somos un árbol lleno de frutos. Y nosotros tenemos la determinación. O la oportunidad. De elegir. ¿Cuál? ¿Hacia dónde nosotros echamos nuestras raíces? Hacia el mundo o hacia el eterno. Nos cuesta menos. Nos cuesta más. Hay más. Menos sacrificio. Hay más sacrificio. Hay más burla. Hay menos burla. Hay más burla. Hay más desecho. Hay menos desecho. ¿Qué tú quieres papá? Porque nosotros estamos en un tiempo. Que nos impulsa. A tomar una decisión. De ser felices. Pero yo me pregunto. A cada rato. ¿Dónde la Biblia dice que vamos a ser felices? La Biblia dice. Por nada estéis afanosos. Confíen en Dios. Y crean en mí. Porque yo he vencido al mundo. Yo creo que todo el que está aquí. Se ponga sobre sus pies. Todo por favor. Señor. Hoy yo he predicado tu palabra. Y he hablado a los corazones. Yo sé que tú. Eres quien pone. El querer como el hacer. E inclusive. Tú eres quien hace. Que la semilla. De su fruto. De su fruto. Padre Celestial. Te pido por cada uno de los que estamos acá. Te pido Señor. Por ellos. Para que ellos puedan tomar la decisión. Puedan elegir. Puedan ser llenos. De esta libertad que tú nos ofreces. Tú dices en tu palabra. Que nadie. Que ponga su mirada en el arado. Su mano en el arado. Y torne su mirada hacia atrás. Sea digno de ti. También tú dices en tu palabra. Que quien no deje padre o madre. No esté dispuesto a dejar todo en esta tierra. No tome la decisión de dejar las cosas de esta tierra. Tampoco es digno de ti. La vida consiste en decisiones. Y yo sé que hay muchas personas aquí. Con su mente dividida. Su corazón. En duda. Porque tienen que tomar la mayor decisión de su vida. La mayor decisión. La mejor también. Y es elegir. Elegirte a ti. Hoy yo te pido Señor. Que tú entres a estos corazones. Transformes sus mentes. Para el celestial. Que ellos puedan conocerte. Que ellos puedan aceptarte. Que ellos puedan conocer. Lo que tú tienes para ellos. Jehová. Te pido que en el nombre de Jesús. Si hay alguien. Que hoy tú tocaste. Para que venga a arrepentirse. Y a tomar la decisión. Que marcará el antes y el después de su vida. Pueda tomar. Su propia decisión. Valga la redundancia. Se determine. A no vivir más en el pecado. A no vivir más en la raíz del pecado. A no morar más entre tinieblas. Jehová. Te pido Señor. Que tú nos hagas entender. Le hagas entender. A ellos. Que hoy es el día. De su llamado. Hoy es el día. En que los estás. Tocando. Tú estás a la puerta. Tocándole. Es como que tú estás aquí. Tocando la puerta. De su corazón. Y diciéndole. Ven. Acéptame. Que yo te haré descansar. Todas las veces. Que Cristo hizo milagro. Provocó. Que alguien decidiera. Querer el milagro. Todas las veces. Que se salvó alguien. O se salva alguien. Él pone el querer. Como el hacer. Así que hoy Señor. Te pido que toques las vidas. De los que están acá. Y. De los que están acá. Y. Lo pido que te pido que es muy. Según.